Seguro que más de uno recuerda algún maestro o maestra con especial cariño y también alguna de sus lecciones. Hoy en el Callejón de las Maravillas, un homenaje a todos los hombres y mujeres que nos enseñaron bien, que nos transmitieron conocimientos y nos trataron con respeto y amor. Una lección tan importante o más que las materias que nos impartían. Piensen por un momento en sus mentores y si no son capaces de encontrar en el puzzle de su memoria ningún hermoso recuerdo, siempre pueden recurrir al Sidney Poitier de Rebelión en las Aulas. No sé si hoy en el Callejón de las Maravillas voy a tener que utilizar el método Señorita Rottenmeyer o Sidney Poitier con mis colaboradores, aunque no suelen ser muy díscolos. José Luis Pozo, José Chu del Cine Club Marina de Talavera de la Reina, ¿qué tal? Muy bien, aquí, ya ves. ¿Dispuesto a armarla? No, yo soy un hombre pacífico y no me gusta gritar. También se encuentra con nosotros Carlos Torrijos, ¿qué tal? Hola, bien, bien. ¿Alumno aventajado? Algo aventajado, no mucho, relativamente aventajado. Y Leandro de la Morena también del Cine Club Marina de Talavera de la Reina. Muy buenas, Fensi, aquí, pues muy bien hoy, en mi condición también de profesor, pues muy encantado de estar en esta película. Bueno, claro, además es que luego el debate, vamos a tener mucho que hablar porque aquí tenemos a dos docentes. Y dos docentes, en comparado con este. Bueno, vamos a ver una película mítica por muchas razones, al menos durante una época, ¿no? Y que merece la pena comentar, Rebelión en las aulas del año 1967. ¿Qué tiene que decir un profesor como tú, José, de esta película? Yo estoy todavía sin saber qué decir, de verdad, porque como veo tanta distancia de lo que veo en la película a lo que veo cotidianamente. Y, sin embargo, tanta cercanía, ¿no? Porque lo que pasaba en el 67 en España no tiene nada que ver con lo que pasaba en el 67, si es verdad, en Inglaterra. Claro, esto, más que un instituto, parece una academia, ¿no? Donde solo hay seis profesores y un profesor por grupo, como pasa en primaria, ¿no? En secundaria nunca pasa eso, en un grupo como este, que puede ser un PCPI actual o un grupo de estos que no van a titular nunca, ¿no? Porque esto es una zona, lo que vemos en la película es una zona del Estarradio de Londres, donde los chavales, pues, no van a estudiar una carrera. Simplemente tienen que vivir lo que dice, bueno, ya lo verán los, lo volveremos a ver, ¿no? Ahora cuando veamos la película. Entonces, no es muy realista, a mí me parece la película, ¿no? Simplemente nos están marcando una idealización, que merece la pena verla, ¿no? Yo estoy perplejo todavía, ¿eh? Sigo pensando en la película y en lo que me pasa a mí y yo estoy perplejo. Perplejo. Bueno, luego lo comentaremos cuando la veamos de nuevo. Carlos. Bueno, vamos a ver a Sidney Poitier en una película, como hemos dicho, muy significativa de un tema social en su momento, pero sobre todo a Sidney Poitier en el año clave de su historia, porque rodó tres películas en ese año, además, tres películas formidables. Luego ya hablaremos de ello y comentaremos cuáles son y todo. Leandro. Pues creo que es una película muy interesante desde el punto de vista sociológico, sobre todo. Efectivamente, hay cosas, a los profesores, estoy con José Chu, que nos pillan de cerca y otras que nos extrañan un poco, ¿no? Pero, bueno, como idealización también creo que es una especie de cuento, podemos tomarlo como un cuento también, como un cuento de hadas con final feliz y del cual se pueden extraer valiosas moralejas o valiosas enseñanzas, ¿no? Así que una película muy interesante, con un actor muy interesante también, que marcó época, como Sidney Poitier, y nada, creo que pasaremos un buen rato viendo esta película. Bueno, cuando la veamos empiezo yo, porque voy a criticar a Marchesi. Y habéis prometido no revelaros, yo voy aquí con datos de, bueno, vamos a ver cómo los controlo. Nosotros somos los que controlamos las rebeliones, ¿no? Se supone. Aunque en la modernidad a lo mejor somos nosotros los que nos revelamos en las aulas. Bueno, la rebelión es relativa, ¿eh? Ya se verá en la película, es relativa. Sí, como el título de la película, que después lo comentaremos. Rebelión en el Callejón. Bueno, vamos a ver si volvemos, espero que sí, hasta luego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Rebelión en las aulas, una película de 1967 protagonizada por Sidney, Poitier. Una película que, bueno, el título, Rebelión en las aulas, nos parece un poco de chiste, ¿no? Sí, está mal puesto el título. Bueno, es que el original, To See With Love, al señor con amor, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Bueno, el título. En Hispanoamérica lo titularon mejor. Me parece que era algo así como querido profesor o algo así. Sí, mi querido profesor. Que creo que se adecua mejor a la película. Antes de ver la peli, yo decía que quería hablar de Marchesi y es que es verdad. Esta película la tuvo que ver Marchesi y todos los pedagogos que hicieron la LOCE. No, no, los de la LOCE, los de hace 25 años. Sí, seguro. Dijeron, no, no, no. Los profesores de ahora de primaria, de secundaria y de la universidad tienen que ser como este. Lo tienen que hacer todos ellos. Tienen que conseguir que aprendan, tienen que conseguir que sean personas. El profesor dentro del aula. O sea, la responsabilidad del profesor es la que tiene él. Se lo dice el tipo, le dice el director. Usted tiene que hacerlo bien. Y está solo. Y es lo que dijeron los pedagogos de la LOCE a todos los profesores. Tienen que hacerlo bien y están ustedes solos. Ante el peligro. Ante el peligro, sí. Esa fue la revolución de la LOCE. Lo que veo es que aquí no hay una enseñanza, es una educación lo que hay. Lo que se ve prácticamente en la película no es enseñanza de materias concretas, sino educación y vivencia de unas personas en el mundo real, sobre todo personas conflictivas, claro. Pero los alumnos tienen que ir educados al cole. Los profesores tienen que ser educadores igual que cualquier hombre mayor con respecto de los pequeños. La responsabilidad de los mayores respecto de los pequeños no puede ser solo de los profesores. Los profesores no somos los únicos educadores del mundo. Son todos los mayores respecto de los pequeños. Primero, los padres en la familia. Los padres tienen que educar a los hijos. Porque luego, en el colegio y en el instituto, los profesores tienen que enseñarles cosas. También educarles. Porque son ejemplos. Porque son mayores. El problema de la LOCE es que debieron de ver esta película. Y dijeron, no, no, no. Este nos lo va a arreglar todo. Este nos va a arreglar todo. Y si hasta el año 67, en estos tiempos, para sacar conclusiones, además, como le dice la chica joven, que también es novata, dice, aquí no se castiga. Ni físicamente, ni de ningún tipo. Como que echándolo de menos. Y aquí salen los pedagogos, que no son muy espabilos porque no han leído mucho, pero han debido de ver muchas veces esta película. Todos los pedagogos españoles de los años 70, 80, 90, sacaron de esta película una esencia. La LOCE emana, ¿sabes? Por cada fotograma de esta película sale LOCE como una fuerza impresionante. De los peinados de los años 60 de las chicas sale LOCE. A mí me llama mucho la atención que los chicos en la película, eso le da un aire más irreal, que los chicos han estado un poco tariuditos, ¿no? Para ser adolescentes. Yo he visto a Robert Mitchell de 30 años haciendo estudiantes, ¿no? Lo que pasaba antes. Sí, no, o las series españolas de adolescentes, que vamos a estar ya en la treintena. Pero de los caras no tienen 30 años. O a salir de clase o todo. Oye, ¿os acordáis? Lulú, dos años después, llega a Eurovisión. En España ganó. Bueno, empató con Salomé. Y con Bélgica y con Francia. Ganaron cuatro ese año en el 69. Ha sido un primer partido de la única vez que se ha celebrado, creo, el festival de Eurovisión en España. Ganó a Sion. Pero ahí ganó Salomé. Lo hemos ganado dos veces con Lulú. Bueno, tú criticas un poquito el método que utiliza Sidney Poitier aquí en esta película. Lo ves muy creíble. Pero ¿quién no ha tenido? Casi todos hemos tenido un profesor, una profesora al que hemos admirado, que nos ha marcado. Es decir, la figura del maestro, la maestra es muy importante. Pero siempre por comparación. Para que algo te parezca mejor, tienes que tener al lado, en la hora anterior o en la hora posterior, otro. Si durante un curso estás todo el día, puedes quererlo mucho y compararlo con el curso anterior o lo que sea. Pero cuando tienes 16 años que ya estás... Vamos, que esto es un... Bueno, esto es mentira. Lo que pasa en esta película es mentira. Desde luego que sí. Que por comparación a alguien te puede parecer un modelo, ¿no? Sí, pero tú lo dices por un profesor en exclusiva de todo el curso. Puede ser. No, y es verdad, hay gente que tienen eso, unas capacidades, pero que luego se desdibujan enseguida. O sea, cuando uno se le va el fuelle a un profesor. A mí sí me ha pasado con... Yo hay un profesor, un maestro y una maestra que lo recordaré toda la vida con muchísimo cariño. Pero que otros lo ven horroroso. Al año siguiente otros lo odian. Sí, no, a ver, esto ya es una cosa de fin y personal y lo que tú eres capaz de extraer de esa persona cuando eres pequeño. Pero creo que sí es muy importante. Yo recuerdo, y seguro me están viendo en... Cuando yo empecé a dar clase, igual si hay alguien en Quintanar de la Orden, lo recuerda. Hombre, alguien hay en Quintanar de la Orden, seguro. Fue una sustitución en Quintanar de la Orden. Me regalaron un cuadro diciendo, eres el mejor profe del mundo. Los de la clase que eran de tutoría. Y luego un portapipas, los de otro cuarto, ¿no? Nunca me ha vuelto a pasar. Fue un año mágico. Y a mí me pasó igual. Quiero decir, parece que en la película sí hay algo real en cuanto a la relación del novato con su primera clase. Ahí se establece una especie de relación de amor. A mí también me ha pasado. Yo empecé en el Juanelo Turriano, a los cuales desde aquí saludo, en Toledo. En Toledo. En el Instituto Juanelo Turriano, estuve unos pocos meses. Y la relación con... Se está oyendo, te contesta. Juanelo Turriano, si me estáis viendo del curso 95-96, un beso para todos muy fuerte. Me marcaron mucho. También me regalaron a mí una pluma y un bolígrafo. Una clase me regaló una pluma y otra, no un bolígrafo, no un reloj precioso que todavía conservo, por supuesto. Y se establece siempre entre los neófitos en esto de la educación y su primera clase, una historia de amor. No sé por qué será. ¿Será porque llegamos con mucha ilusión, con muchas ganas? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que luego hay algunos que son capaces de mantenerlo más tiempo, ¿no? Pero no sé. Por eso te decía antes... Pues hasta cierto punto tiene razón Bensi lo que está diciendo, que siempre ha habido un momento en el que alguien se ha fijado en una persona particular por lo que le haya marcado. O porque es nuevo, o porque es muy particular. Y a los profesores también les marcan a los primeros alumnos. Esto es tan largo, porque has contado el caso de la película, el mío es idéntico, es decir, que a los profesores también les marcan a los primeros alumnos. Vamos, que si siguen haciendo la película, los de los años siguientes, estos que entran al final, lo tiran por la ventana. Bueno, a ver, hay una segunda parte de la vida en la sala. Sí, pero 20 años después. Debe ser interesante, pero yo no la he visto. Es como en El calor de la noche también tienen dos películas haciendo de tips. De Mr. Tips. De Mr. Tips, sí, de policía. Pues... Esa es una de las películas que iba a ser de este año. Esa es el mismo año, sí. Bueno, vamos, si os parece, por partes, porque hemos comentado que hay una segunda rebelión en las aulas del año 96, un film para la televisión, dirigido por... Dirigido por Peter Bogdanovich. Ajá, con Sidney Poitier. Retoma la historia, Sidney Poitier vuelve a Chicago después de haber estado en Londres, ya mayor, y le entra en un colegio para hacer prácticamente lo mismo que aquí. El que hace esta película no vuelve a hacer otra, ha hecho aviones, pero es la única que dirige. El director. No vamos a hablar de la dirección de la película. Ha hecho guiones, el más famoso es el de Evasión a Victoria. James Clavel. Clavel es como Paco Clavel, has dicho, Paco Clavel. No, Paco, ya hubiera sido más divertido si lo hubiera hecho Paco Clavel. Ha tenido Paco Clavel, yo creo que James Clavel, más que como director de cine, como guionista y como escritor también. Sí, es australiano, estuvo en un campo de concentración japonés, eso le marcó muchísimo, por lo visto fue una experiencia muy dura. Se repuso de ello y escribió novelas, guiones como La gran evasión. La gran evasión, sí. La novela fue un bestseller y gustó mucho y sigue gustando. Y se hizo una película, pero no la dirigió él ni escribió el guión de esa novela. Bueno, ahora te dejamos ya, Carlos, que vas a El gran año de Sidney Poitier. Yo creo que en ese año, en el año 67, rodó estas tres películas, la de hoy, Revolución en las aulas, rodó en El calor de la noche, gran película extraordinaria, sobre todo el papel de Steiger. Y él también lo hace muy bien, él lo hace muy bien, porque es toda la película. La historia es curiosa, un policía, no sé si es de Chicago o Nueva York. No, se llama Esparta el pueblo. Es que la que viene de la ciudad, viene de Nueva York, viene de Nueva York, viene de Nueva York, y le detiene Warren, le detiene Warren y le culpa del asesinato de un blanco. Y claro, estamos en el sur. Sí, me acuerdo que la ciudad se llama Esparta. 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 Así son ellos, los del pueblo. Y la otra gran película de ese año, que también es una película mítica, por lo que supuso sociológicamente, aparte de que es una película interesante, una comedia que está bien. Ah, la de Matrimonio. Sí, la de Adivina quién viene esta noche. No viene esa noche, sí, ese mismo año. Es el mismo año, sí. De Stanley Kramer. De Stanley Kramer. De Stanley Kramer, sí. La última, ¿no? Con Spencer Tracy y Patrick Langer. Con la última de Spencer Tracy. Sí, se muere justo ahí. Y todo esto, pues en los años de mayor apoteosis, digamos, de la lucha de Martin Luther King. Martin Luther King lo matan hace años. A pocos meses. En el 62 año siguiente asesinaron a Martin Luther King. Este año mata a Robert Kennedy. Y luego al año siguiente a... En el 68 asesinan a Martin Luther King. Están en plena efervescencia, digamos, antirracista, que lucha por los derechos civiles. Martín Luther King, pero yo siempre había dicho Martín Lutero King. Bueno, porque Martín Lutero King. Es que estamos, además, ante el primer actor negro de la historia que consiguió un Oscar. No por ninguna de estas películas, fue por una anterior. Los Lirios del Valle. Los Lirios del Valle. Bueno, no, no. Negra tiene la de... Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Es la primera que se lo lleva. Lo que vais a una mujer. No, actor, actor, digo actor. Y luego a Denzel Washington, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego leyeron otro honorífico. Sí, la de los de... A Morgan Freeman no le han dado un Oscar, ¿no? No. Que yo sepa, Morgan Freeman. Sí. Me parece que no. No se lo dan en la de Clint Eastwood, de secundario, ¿sí? Sí, perdón. Sí, perdón. No, no, no. En la del Million Dollar Baby le dan de secundario. Pues no, bueno. Yo... No? Pero igual estoy pensando. Que... Vale, vale. Realmente... Y paseando a Miss Daisy, ¿no se lo dan? Se lo dan a ella, a Jessica. A Jessica Tan. O sea, que no tiene ninguno. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En resumen, que es un gran logro por parte de... Bueno, luego leyeron otro honorífico y al final... Decir una cosa, es una cosa, porque me encanta. Tenemos un compañero en el instituto, que habla como va de cosas de clase, que quitando que es blanco, es igual que Morgan Freeman. Sí, de la cara. Sí, sí, sí. Jesús Pino, de Oropesa, por cierto. Pues si nos ven en Oropesa, uno de los pinos de Oropesa es clavado a Morgan Freeman. Con las pecas. Sí, sí. La próxima vez en los Reyes Magos que lo pongan de Baltasar, solo tienen que tindarle un poco a mi amigo Jesús. Un abrazo. Bien, pues siguiendo con el tema al margen del abrigo de José Chu, luego cineopatía es político, vamos, de hecho todavía está en vida y ha sido embajador de Bahamas, porque él nació en Bahamas, de Bahamas en Japón, o sea que ha tenido una vida, una trayectoria política, que yo no lo sigo haciendo, porque debe ser muy mayor ya. Tiene 88 años o... Sí, claro, sí, pero vive, 87 años. Pero aún vive. Pero representó mucho la historia del cine cineopatía como actor... Porque fue, es que fue de los protagonistas, de los primeros protagonistas negros. La esclava libre, la esclava libre, es 10 años antes la esclava libre, llevaba 5 años haciendo películas. Posiblemente su aparición en estas películas, su fama como actor, yo creo que hizo tanto como Martin Luther King, ya que dices tú, yo prefiero decir Martin Luther King, pero digamos que... Porque estás, eres de anglófilo, por eso dices Martin Luther King, porque eres anglófilo, ¿a qué das clases en inglés? No. Es la Loxe, la Loxe, ¿a qué das clases en inglés? Martín Luther King. Martín Luther King decíamos siempre. Martín Luther King, Martín Luther King, Martín Luther King, el rey, ya puesto. Y de hecho esta película trata un poco en segunda fila, pero también el tema del racismo. Pero si os dais cuenta, es que Martin Luther es el nombre, Luther no es el apellido, es que se llama Martín Luther, como es Luther, es el nombre de Martín Luther. Como los niños que les ponen Kevin Costner, pues igual. Kevin Costner del alma de Dios. De Jesús, pues igual. Pues igual. Bueno, esta película toca entre otros temas el tema del racismo, que lo vemos, también el tema generacional. Y retrata muy bien el Londres de los años 60, por lo menos en el ambiente, ese pop que hay, ¿no? La estética. De hecho se han nombrado a los Beatles, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, cuando se están separando, son raros que no suelen más. Porque es cuando se separaron al año siguiente, me parece que cuando se está leyendo la cosa. Pero que es muy, eso sí es interesante de esta película, o sea, ver el ambiente de los años 60 a través del vestuario, del peinado, de la forma de tratarse, del ambiente que hay, lo poco que se ve de las calles de Londres, eso es interesante. Un poco sorprendente también, visto con esta perspectiva de que han pasado 47 años, como lo que hoy consideraríamos un sexismo absolutamente reprobable, en esta película lo ven como algo normal. El propio Sidney Poitier le señala a sus alumnos que las chicas tienen que ser limpias. Para conseguir un marido como es de mi ídolo. Es curiosísimo. Hoy día esto sería muy sexista, muy machista. Pero en aquel tiempo... Es como decir que John Wayne era de derechas. No, pero a lo que me refiero con esto es que es lo que decíamos antes, es que aquí está dando la impresión de que lo que te están haciendo es educando, no enseñando en la escuela, que es lo que tú comentabas. Sí, en el momento que... Que no hay otra cosa que sea la educación. Esto no les interesa, es lo que pasa ahora. Hay un montón de chavales que tienen que estar hasta los 16 años y no les interesa nada. Nada. Ni hacer la síntesis de inadoración, el análisis sintáctico, ni hacer sumas, ni hacer restas. Lo que les interesaría es dar martillazos, aprender a apretar tornillos. Y sin embargo tienen que estar ahí aprendiendo a hacer cosas que no les interesan para nada. Que es de lo que se da cuenta este tipo. Vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de... ¿Tú qué es lo que quieres ser? Pues madre. No voy a entrar en detalles. ¿Y tú qué quieres ser? Otra cosa. Vamos a hablar de las cosas prácticas. ¿Se da cuenta? Y se dedica a darles clases de ética, nada más, y de práctica vital. Y hasta llegar al extremo de... Hombre, hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tratamiento del profesor de educación física con ese gordito este. Hombre, eso se ve muy claramente que en ese tiempo lo había... Lo sigue habiendo todavía, pero mucho más en aquel tiempo. El trato degenerativo, vejatorio. Sí, de todas maneras, si la LOCSE funcionara como esto, porque es el profesor, ya que tiene tanta responsabilidad en la clase... José, a ti no te gusta la LOCSE, ¿verdad? Si es firmando lo que dice el profesor... Hombre, la LOCSE ha sido fatal para la educación española. Bueno, solo tienes que oír las encuestas y los exámenes que nos hacen. Y como están las universidades, bueno, llevamos 30 años de caída en picado. Pero no voy a hablar de política, desde dentro. No voy a hablar más. No voy a hablar más de política. Pero vamos, la responsabilidad que tiene este hombre no la tienen los profesores ahora mismo, ¿no? Porque eso, porque cuando uno tiene 17 años tiene más de un profesor, ¿no? Es como este. Y con el hecho de que firme el profesor ya no tienes este título que le pueden dar a estos. Que no sé qué título les darán, ¿no? Porque tienen que tener algún título, digo yo. Acaban la secundaria y van a la vida laboral, porque no pueden ir a la universidad. Más o menos se parece a lo que ahora es un PCPI, que antes era garantía social. Sí, garantía social. Que está en todos los institutos españoles. Prepararlos para un empleo, que sea fin a él o lo que sea. Bueno, si lo encuentran, el empleo. En aquel entonces posiblemente lo encuentran más aplicado. Ahora, la verdad que aquí es el extrarradio. En este caso, lo que se ve es que estos están en el extrarradio de Londres. Ahí es donde están los chicos problemáticos. Aunque está bien lo que dices, pero también es cierto que un buen profesor que deja huella en sus alumnos, pues sí que tiene que tener algunas de las características que tiene este profesor. Me parece bien esa empatía que tiene este profesor con sus alumnos. Y a la vez mano dura. O sea, saber estar en su sitio. No llegar a ahí, polegueo. Tener mucha paciencia. Una paciencia, lo que pasa es que esta persona que tiene una paciencia infinita prácticamente, casi, solo estalla una vez. Y claro, evidentemente no es creíble que un ser humano sea tan angelical y tenga tanta paciencia como esto. Yo por lo menos no la tengo. Y por lo demás, pues, pero sería un ideal. Lógicamente, sí que todos los profesores estaríamos de acuerdo en que es un ideal. Hasta llegar al extremo del final de la película. O sea, alguien que ya encuentra trabajo en lo que realmente quiere trabajar, porque es un ingeniero, al final viendo lo que ve, rompe y destruye la carta. Bueno, aquí vemos muy templado a Sidney Poitier en su papel de docente, pero había sido un alumno muy rebelde en Semilla de Maldad, de Richard Brook, unos años antes, invierte en los papeles. Con Glenn Ford. Con Glenn Ford, sí. Efectivamente, Glenn Ford es el profesor que llega a la escuela tratando de solucionar una papeleta donde un alumno sinvergüenza es Sidney Poitier. Porque usted puede decir que donde las dan, las toman, ¿no? Sí, ¿no? Es curioso esto, sí, pero mira, mira por dónde el antagonismo se trastoca en el caso este. Este tema de la educación en el cine lo hemos visto en varias películas cerebres, de estas diferencias generacionales entre maestros y alumnos. Rebeldes sin causa, por ejemplo, ¿no? De Nicolás Rey. En Rebeldes, de Francis Ford Coppola. Hombre, ahí no salen profesores. No, pero bueno, trata el tema este de la... El tema generacional. Generalmente sí están haciendo alguna cosilla en la ola, están saliendo películas de clase, algunas películas francesas y alemanas están tratando el tema. Lo que pasa es que ahora se trata de otra manera, es decir... Hacer crítica social. Sí, y también en muchas de ellas el maltrato a veces que sufren los profesores por parte de los alumnos. Sí. Una película en francés es muy interesante, todo empieza hoy. Sí, ¿cómo se llama este hombre? La verdad es que es con niños pequeños, ¿no? El de Capitán Conan, ¿cómo se llama? Sí, Bertrand de Averna. Bertrand de Averna, sí. No me gusta nada la película, por cierto. Pues es una película que, bueno, en ese sentido... No tiene nada que ver... Cada película de estas que estamos diciendo, claro, son joyas sociológicas también, para entender un cierto tiempo, un cierto lugar. Porque no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver con el cine que se podía haber hecho, o se debiera haber hecho que no se hizo en España a estos niveles, como es aquella de los chicos de Preux. Pues fijaros, ¿qué chicos más conflictivos os acordáis con Karina y compañía? Por eso digo, ¿qué chicos más conflictivos eran aquellos? Y debe ser... Hombre, yo no recuerdo de cuándo los chicos del Preux, pero debe ser por ahí, del sesenta y tanto... Era otra historia, otro mundo. Esta película de Fernando Fernández Gómez de cura... Arriba azaña, arriba azaña de José María Gutiérrez. Esto es... Y una de las peores películas de Almodóvar. La mala educación. Me parece una de las peores películas de Almodóvar, me parece un pochón. ¿Acabasteis de ver La mala educación, alguno de vosotros? Yo la vi, pero con mucho recuerdo. Conozco a mucha gente que no ha podido terminar de ver La mala educación. Yo desde La mala educación no he vuelto a ver otra película de Almodóvar. Hombre, pues eso tampoco, José Chuque. No, pero es que no ha hecho ninguna que merezca la pena después de La mala educación. Después de La mala educación. La pelcabito está muy bien. Ah, bueno, un momento. La de la chica esta de Volver sí está bien, es verdad. Pero la vi en casa. La vi en casa porque ya no me dieron ganas de ir al cine después de ver esa. Y eso que a mí me encanta todo sobre mi madre y hable con ella, me encanta. Bueno, hay que tener fe siempre en Almodóvar. Sí, sí. Hay que tener fe. Que nos volverá a dar otra gran película, seguro. Volver es muy bueno, pero la vi en casa, la vi en casa, en la tele. Hay que ver películas en la tele también. También, también hay que ver películas en la tele. Bueno, hemos hablado ya de Lulu, la cantante que aparece... Esa canción, por cierto, que fue número uno. Sí, fue número uno esa canción. Durante muchas semanas. La canción de la película. Esta película, no hemos dicho que tuvo un éxito descomunal. Se caudó, fue un éxito comercial. Y la canción de Lulu también, sí. Sí, sí. Oye, Lulu se casó con uno de los hermanos Jeep. Sí, con Maurice Jeep. Sí. Sí. Sí, con Maurice Jeep. Estuvo casado durante un tiempo no muy largo. Con el calvo de los gemelos. Está el mayor... Con el de la voz falsete. No, son los tres. Yo creo que es uno de los que no tiene la voz de falsete. Ese es el mayor, el más guapo. El que tiene la voz de falsete es el más guapo. Luego estaban Andy y Maurice, que son los dos gemelos. Se casa con Maurice. Por eso no es una tontería lo que tú decías, de que Marchesi vio la película y tal. La vio todo. Pero no, claro que la vio. La vimos todo. No, no es una tontería, lo dice así como un broma, pero no es una tontería que esto haya influido luego en toda la pedagogía moderna y tal. Igual que, por ejemplo, alguien boloso venido del cuco, yo estoy convencido que tuvo una influencia decisiva en el cambio que hubo drástico de que había psiquiátricos y tal y los desmantelaron todos en los años 78. Hombre, pero yo creo que no fue por alguien boloso venido del cuco, que ahí influye la sanidad mucho. Bueno. Se dejan de hacerlo con la mía, se dejan de hacer el electrochoc. En la concienciación colectiva de la sociedad hay ciertos... El electrochoc se había dejado mucho antes y la lobotomía se había dejado mucho antes. Sí, pero no los psiquiátricos. Y yo creo que hay ciertos... ¿Quieres decir los manicomios, no más los psiquiátricos? Los psiquiátricos, bueno. Porque antes se llamaban manicomios, dejaron de llamarse manicomios quizá. Sí, pero también se llamaron muchos. Porque luego, es más, hospital psiquiátrico ya es un nombre más novedoso, porque antes eran manicomios. Ya, ya, ya. Pero vamos, que hay ciertas películas que tienen una influencia, son claves, no solamente para el cine, sino para la sociedad. Sí, la visión colectiva de la sociedad. Eso no se le puede negar a esta película, eso sí, en otras cosas no tendrá, pero en ese sentido sí que marcó. Bueno, tenemos también esta película a Judy Gisson. Sí, que son en serio. Una gran televisiva. Sí, salió en Poldar. Son series de nuestra infancia. A mí, una de mis preferidas, que está ahora muy olvidada, pero que salía también ella como protagonista, era en Espacio 1999. Que ahora sería seguramente muy mala, pero que a mí me encantaba de niño, claro. Todo eso de despacio. En vez de decir que si quieres arroz de Melsa, decía que si quieres arroz, Catalina. Porque no era de Melsa, ¿no? No, esta era Catalina, o Catherine, o no sé. Ah, pues es que si quieres arroz, Catalina, ¿no? Sí, de Melsa. Y ha aparecido en muchas series luego de televisión, esta chica trabajó mucho en la tele. Se da un aire a la Lara de Zivago. Se da un aire, se da un aire, se da un aire, mucho más fina, más guapa, ¿cómo se llama Lara? Judy Christie. Judy Christie es mucha tela. Judy Christie es más melancólica, esta es más alegre, esta chica es más alegre. Sí. Bueno, este no secuencias, Josechu. Pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando parece Marchesi, a tomar notas. ¿Se abre Marchesi? Sí, tomando notas, ¿no lo has visto? Tomando notas. Bueno, es que es muy efectista esta película, ¿no? Pero me va a quedar una escena efectista, ¿no? Pues, ¿cómo se demuestra que está cuajando el profe en esta, no solo en la clase, sino en sus padres y en todos? Cuando pasa por el mercado. Todas las que ha visto. Por eso es muy teatral la película, ¿no? Porque las que va a ver luego en el mercado las ha visto en el autobús. Entonces, esta que ha estado en el autobús y ha dicho, ay, yo me quiero ir con este, es la que vende las cosas y lo pone delante. Que serán las madres de estos chicos. Y ya está cogiendo, está tomando esa fama. Pues, bueno, pues la escena del mercado. Más que nada, pues, siendo una película que es un horror. De los pocos exteriores. Sí, de los pocos exteriores. Horror de realización, dices. Bueno, utiliza muchos recursos de la época que se estaba experimentando entonces con ellos. Pero vamos, yo creo que la mejor actuación es Cindy Patier, ¿eh? Sí. Pero vamos, como ya he elegido esa escena de realización. Tú sales al mercado, tú quieres airearte del cole, no quieres estar ahí dentro. Fuera, fuera, fuera. Me voy a comprar patadas. Bien, yo me quedo con... Carlos. Donde ya se demuestra que ha sido efectivo toda la enseñanza, educación, que les ha inculcado a los chicos, ha sido efectivo cuando van al funeral, y tuerce la esquina y los ve a todos. ¿Os acordáis que nadie quería llevar las flores? Antes las flores llevaban a las chicas, y ya ni las chicas, y al final ya estaban. Las chicas, los chicos, todos. Estaban en el funeral, tuerce la esquina y se los encuentran. Si él no se fía, lleva sus flores, pero si no, están todos. Muy efectivo también. Se ve la efectividad. Y sin palabras, solo con mi marzo, resuelve un conflicto fundamental que es el racial. Efectivamente. Mi escena, yo me quedo con el baile final, ¿no? El baile de graduación, que me parece un momento maravilloso, de alegría, de expansión, ¿no? Después de la tensión, ahí en las aulas y tal. Esa expansión, ¿verdad? Esa sonrisa. Baila muy bien. Que lo ilumina todo, ¿no? Baila muy bien, ¿eh? Al principio parece el pato mareado, y luego, de repente... Es que los negros bailan bien. No sé qué tienen los negros, que bailan todos muy bien. Bueno, bueno, no sé. Todos, ¿no? Pero en general los negros suelen bailar bien. Nadan fatal, pero bailan muy bien. Eso es un poco tópico, ¿no? ¿Tú crees que lo conocemos a todos? Va con... Yo qué sé, pero es que es así. Es que los negros bailan... Nadan bailan muy bien, en general, sí. ¿De verdad crees que todo? Yo creo que los que salen en la tele bailan muy bien. Claro, porque son artistas. Eso será. Claro. Desde luego, el negro que baila bien lo hace de cine. Si no todo, pero el que lo hace... Bueno, y Fred Asté. Fred Asté era negro, ¿no? Ah, no. El mejor bailarín que ha habido, que yo creo que ha sido Fred Asté, era blanco. Ah, eso también. Porque bailaban más antes, desde hace más tiempo. Pero luego, si yo, pero si con el tiempo... Es que en la época de Fred Asté era con el negro no lo dejaba bailar. Va a pasar como el baloncesto y el fútbol. Que van a entrar negros y a ver. Decía que los negros, pero los blancos no la saben meter. Ahí una película con ese título. Sí, de... De Spike Lee. Estás hablando del billar. Estás hablando del billar, ¿no? No, estamos hablando del baloncesto. De baloncesto. De todo, porque como cada vez hay más mezcla, va a ser perfecto, ¿no? Pero vamos a tener lo mejor de cada casa. Lo que me gusta mucho de esa escena, por cierto, es eso. Es que empieza siendo... El pobatiel empieza como un pato mareado que parece que no sabe bailar nada. Y de repente, en dos segundos, se mueve con una soltura y con una cosa. Que me gusta mucho esa escena, siempre. Bueno, pues nos vamos. Os tengo que decir que os habéis portado muy bien. Sí. Bueno. ¿Eh? No he tenido que utilizar ningún método de expeditivo. Y ganaremos el diploma, al final. Sí, sí. Os vais a graduar en el callejón. Bueno, nos vamos. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!